Con la pantalla bloqueada, responde mensaje sin desbloquear. Mantén presionada la notificación de mensaje un momento y ya podrás responder sin desbloquear el dispositivo. Si la conversación es fluida, puede continuarse de esta manera. Abre la aplicación mensajes tocando la notificación. Continúa la conversación usando lo anteriormente aprendido en la primera parte de los videos de mensajes. Si quieres saber más de esta app, te dejo una etiqueta saliente en la parte de arriba al lado derecho de este video para que vayas y mires por si aún no la has visto. Igual te dejo en la descripción de este video el link para que lo presiones y te lleve directamente a él. Mientras continuamos. Reacciona a mensajes. Mantén presionado un momento el mensaje al que quieras reaccionar. Puede ser el tuyo o de tu contacto. Presiona la reacción que quieras. Puedes ver las reacciones de tu contacto al instante. Aún no hay más por mostrar en esta aplicación. Así que estate atento a las siguientes partes. Y bueno, espero este video te haya servido. Lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye. Chau. 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 Chau.